¡Hola! ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a The Game Show, este es Barber37 y estoy súper contento con continuar mi serie, que es su serie, Barber World. ¡Wipi! Yo sé que algunas personas que están, van a ver este video, están un poquito decepcionadas porque, pues, por supuesto no hice mis streaming del domingo. Amigos, yo dejé un tuit diciendo que yo estaba en una fiesta familiar, que quizá lo iba a hacer más tarde, pero tiré otro tuit, envié otro tuit diciendo de que, pues, no podría hacer streaming porque iba a llegar tarde a mi casa. Pues, anyway, les voy a enseñar mi casa. Esta casa es provisional, aunque no lo crean, me ha costado mucho trabajo y gracias a Hitwinner, que me ayudó en muchos tips para poder arreglar esta casa. Miren, está bien bonita, me encanta la casa. Tiene esta reja acá y pienso hacer un súper cultivo ahí, pero el cultivo nos va a servir para muchas cosas, para la comida de los animales y para nuestros alimentos. Y ahora, ¿qué va a hacer Barber? Bueno, mis amigos, yo voy a ir directamente a la mina que tengo marcada en WebPoints, que disculpen que más o menos ya yo sé dónde está, solo que hace tiempo no subía videos de Barber World, ni nada por el estilo, porque he estado ocupado en varias cosas. Mi suegra cumplía años y, pues, estas festividades aquí, por lo menos en Puerto Rico, celebramos hasta si, hasta si alguien respira hondo. Y, pues, mil disculpas, mis amigos, nuevamente, pues, en esta época, pues, voy a asistir a varias festividades y etcétera. Y, por supuesto, pues, no voy a tener, no voy a poder subir los streaming como yo quisiera. Pero, por supuesto, lo recompensaré con videos y streaming un poquito más, un poquito más largo, si el trabajo y donde estoy me deja. Por supuesto, tengo mi textura shader. Tenía problemas en subir la textura shader y era porque había borrado muchos archivos y, pues, por supuesto, los tengo guardados. Así que no tengo problemas. Si pierdo Barber World, lo puedo recuperar inmediatamente porque lo tengo guardado en una carpeta especial, gracias a Explorer. Y, pues, puedo borrar Barber World mil veces y recupero la carpeta, la coloco nuevamente y tengo Barber World otra vez. Así que no hay excusa de continuar nuestra maravillosa serie. Acuérdense que esta serie es en distintos biomas. Ahora estamos en el bioma de mesa. Preciosa mesa que se ve bien chévere con esta textura de Ultra Shaders. A esta otra textura que se llama Morning Craft. No me gusta mucho porque no me gusta. Es un poquito confusa en cuestión de buscar y tener los diferentes artículos. Es un poquito confuso. Y hay otras texturas bien preciosas y bien bonitas. También actualizaron un poco el Black Launcher para 0.13, pero hasta los mismos youtubers dicen que no se pueden poner modo y que los desarrolladores están haciendo lo posible de que se vea como tiene que verse. Ok, pues bien. Seguimos en la 0.12 hasta que, pues, por supuesto, yo tengo guardada la 0.13, la nueva, la alfa, la última. Pero no la voy a instalar en mi teléfono. No voy a jugar en ella por el momento. Cuando el Black Launcher esté completamente arreglado, se pueden poner modos, sean compatibles con estos últimos modos de la 0.12. Entonces, pues, podemos grabar y empezar de lleno con la 0.13. Pero mientras tanto, no. Bueno, mis amigos, no encuentro la dichosa mina. No creo que la tenga guardada en Web Points porque, ok, mirad aquí, mirad aquí. Ya la encontré. Mina 3. Ya la tengo, ya la tengo. Mina 3. Creo que se encuentra en el otro lado. La mina 3. Aquí está la casa 1. Mina 3. Vamos a cerrar. No me quiere cerrar esto. French, English y Corata y Español. Cerrar. Pero no quiere cerrar. Close. Bueno, tengo un problemita con el Web Points. Deme un segundito. Bueno, mis amigos, ya arreglé el Web Points. Me dio un poquito de trabajo arreglarlo porque, como hace tiempo, no podía hacer las grabaciones porque no estaba ocupado en otras cosas. Ya entré a la mina. Esta es la mina 2. Sí, la mina 2. Y aquí en la mina 2, ya yo había puesto unas antorchitas para preparar el episodio correctamente. Mis amigos, bien, laminando, pues nos encontramos con oro. Perfecto. Estamos preparados para lo que sea. Aquí yo tengo de todo. Tuve que, pues, hacerme otras herramientas en hierro, que tengo muchas. Y aquí me encontré con oro. Eso significa que nos vamos a encontrar este diamante. Porque ese es el objetivo siempre de nosotros, los crafteros, encontrarnos oro. ¿E o no es? Oro, 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 oro. Bueno, mis amigos, no se pierdan hoy a las 10 de la noche el streaming. Que les prometo que va a ser diferente. En el cuestión de punto vamos a hablar muchas cosas. Vamos a confraternizar como amigos que somos todos. Y aquellos que estén viendo este video, lo estoy haciendo directamente desde acá, de otra parte. Yo estoy acompañando a mi señora en otras cosas. Pero nada, mis amigos, te les digo, repito que quizás a veces no haga streaming. Y es porque, pues, estaré en una fiesta familiar o algo así que estamos en navidades. Y, pues, dicho sea de paso, por supuesto, es lógico, mis amigos, que, pues, no tenga la disponibilidad de hacer los streaming. Aquí, pues, estoy buscando, explorando el área antes de proseguir. Aquí estamos en una cueva en el Biomamesa. Y no me parece como que muy misterioso todo esto, que estemos aquí. Pero, ok, no sé de dónde me lleve esto. Voy a poner una antorcha allá arriba. Acá hay una salida allá arriba. No me parece muy elocuente o a proseguir. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a volver hacia atrás donde nos quedamos. Y empezar la exploración. Como tiene que ser antes de seguir aventurarnos por ahí, perder todas las cosas nuevamente. Aquí hay iron. Yo tengo iron. Tengo mucho iron que he conseguido durante el avance. Ok, aquí hay unas escaleritas. Vamos a subir por acá. Yo creo que nos va a llevar al mismo sitio. Ok, sí. Ok, sí. Ok, ok. Tenemos aquí... Muerto. Rápido. Wow. Esta espada poderosa que tengo yo. Y todavía no tengo mes de encantamiento ni nada, por supuesto. Primero, no tengo libro. Segundo, no tengo diamante. Pero no se preocupen, mis amigos. Yo, durante la serie de Barber World, voy a tener diferentes clases de modos. Hasta que, por supuesto, el Black Launcher no nos arreglen y sea más decente para nosotros, los espectadores, los jugadores y los amantes de Minecraft Pocket Edition. Bueno, mis amigos, esta es como una especie de salida que salgo por acá atrás de la cueva. Ajá. Pero lo único que pudimos localizar fue oro. ¿Oro? No creo que eso sea todo. No quiero seguir explorando más allá porque he tenido malas experiencias en las exploraciones más allá en el punto de vista de que nos encontramos diferentes clases de cueva que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo y nos perdemos. Aunque tengamos War Points, vamos a tener una mala experiencia en ese punto de vista. Así que ya sabemos que aquí lo que encontramos fue oro y los diamantes. Bueno, es que lo lógico es que si nos vamos de... Seguimos en la comunicación de que porque seguimos buscando, nos va a llevar a la mina abandonada. Donde están todos los Spam y todos esos revoluces que tenemos allá. No es que Barber tenga miedo a hacer eso. El punto de vista es que vamos a estar medio capítulo luchando contra Spam. Mira, eso no lo merecemos. Mira mi casa, qué linda se ve desde allá. Preciosa, preciosa. Le quiero dar gracias a mis seguidores en Shot TV. Los quiero mucho, muchas gracias. Y a mis suscriptores aquí en YouTube que se merecen dicho respeto. Y por supuesto, ¿cuál es el respeto que tienen que hacer? Los videos interesantes, cómodos y pues claro, de suma calidad para ustedes. Ya saben, 12.03 es la actualización que estoy ahora. No voy a dar a 0.13 porque ya saben que Black Cluncher no está disponible como tiene que ser. Y no hay modo ni nada por el estilo que podamos corromper o me refiero a proseguir para usar nuestros modos y hacerlo más interesante en nuestra serie. O lo que vayamos a hacer nosotros, amigos. Ya saben, esta llanura enorme. Mira mi casa, qué linda. Está allá en la parte de allá. Preciosa, bella, 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 bella. Nuestro próximo capítulo tenemos que buscar. Tengo conocimiento de que yo vi una fuente. Y cada vez que hay una fuente. Bueno, no una fuente, es como si fuera un pozo. Cuando hay un pozo, hay una aldea cercana. Y eso es lo que yo quiero averiguar. Encontrarme una aldea que me imagino que estará acá en este bioma. Una aldea que podamos poner más cultivos donde estamos nosotros. Porque nos merecemos más cultivos y más producción en nuestra casa. Para poder sobrevivir. Porque acuérdense que nuestra casa está en una montaña. Y tenemos que buscar alimento a cada rato. Aunque tenemos el modo de convertir la carne de zombie en filete. Que es la que tengo aquí. Con el permiso. Delicioso. Seguimos. Y no nos envenena, claro. Pero me supongo que por esa área de allá. Por aquí hay una fuente. Y por esa área donde estoy marcando. Hay una aldea. Así que mis amigos, en el próximo episodio. Voy a localizar fuera de cámara esa aldea. Para tener una aventura diferente. Vamos a terminar en este episodio aquí. Después que busquemos la aldea y lo localicemos. Va para el próximo bioma que va a ser una sorpresa. Mis amigos, muchas gracias. Les agradezco mucho. Les mando un saludo a todos mis suscriptores. Muchas gracias por estar aquí. Por tener paciencia con Barber. Acuérdense. En la descripción está mi Twitter. Que me pueden localizar más rápido. Y comunicarse conmigo. Y en mi página de Facebook. Y mi streaming que va a hacer hoy a las 10 de la noche. Así que mis amigos, que pasen un buen día. Gracias. ¡Huepa!